Aidan no sueña con el teléfono más nuevo, los videojuegos más recientes, ni siquiera con una bicicleta. Aidan solo sueña con tener una familia. Él no es un niño como cualquiera. Lamentablemente este pequeño de solo 6 años de edad fue separado de sus hermanitos y ahora vive solo en una casa hogar ubicada en Texas, Estados Unidos. Tras una vida llena de maltrato, Aidan y sus hermanos fueron llevados a hogares separados en donde fueron puestos en adopción. A diferencia de sus hermanitos, Aidan, quien se encuentra bajo el cuidado del centro infantil de Peltin, aún no ha sido adoptado. Sin embargo, gracias al medio local Fox News Texas, mismo que cuenta con una sección en la que niños y niñas pueden buscar una familia, este pequeñito envió un emotivo mensaje que tocó el corazón de millones y que seguramente te dejará con un nudo en la garganta. Limpio mi habitación, lavo los platos y desempolvo. Fueron las palabras que este angelito mencionó durante su entrevista para el programa, en donde le pidió a todos los oyentes que por favor lo adoptaran. Asimismo, durante su presentación, el pequeño Aidan destacó que era un buen estudiante, que le encantaban los superhéroes, los camioncitos, ser muy servicial y que también es muy obediente. El pequeño Aidan continúa con la esperanza de encontrar una nueva familia que lo ame y lo proteja a pesar de su edad, ya que es bien sabido que mientras más crece un niño, menores son las probabilidades de encontrar una familia. Cabe destacar que el centro de adopción en donde se encuentra el menor informó que la familia que decida adoptar al pequeño recibirá una capacitación especial y asesoramiento para llevar una vida adaptable con el niño durante los primeros años, así como un apoyo financiero para su universidad, manutención y servicios médicos hasta los 18 años. Y mientras Aidan sigue con la ilusión de encontrar una familia que lo ame y lo proteja, nosotros le pedimos a Dios que pronto su sueño se vuelva realidad y que este dulce niño pueda tener el hogar que tanto merece. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta historia? Déjanos tu respuesta en los comentarios y comparte este video si crees que todos los niños del mundo merecen ser felices y que ninguno debería de pasar por situaciones como esta. Yo soy Laura Franco y nos vemos en las próximas noticias.